Cuatro años más coreaba la multitud. Cuatro años más para Barack Obama que conquistó su segundo mandato. Esta noche, en esta elección, ustedes, los estadounidenses, nos recordaron que aunque el camino sea duro y largo, podemos reponernos. Peleamos por volver. Sabemos en nuestros corazones que para Estados Unidos lo mejor está por venir, auguró. Los sondeos eran ajustados, pero finalmente Obama aplastó a Mitt Romney conquistando más de 300 de los grandes electores. Un resultado marcado por los estados clave. Obama ganó en Virginia, Ohio y Colorado, generando euforia en sus partidarios. Obama no cumplió todas sus promesas, pero convenció a los estadounidenses de darle más tiempo para recuperar la economía del país. En su programa, Prioridad para la clase media, suba de impuestos para los ricos, retiro del ejército de Afganistán para 2014 y la defensa del matrimonio homosexual. Su rival, Mitt Romney, había basado toda su campaña en criticar el balance económico de Obama. Y ganó una decepción. Romney también llamó a los elegidos de los dos partidos a trabajar juntos. Obama deberá gobernar nuevamente con un Congreso dividido. Habrá que ver si los republicanos seguirán bloqueando sistemáticamente sus medidas, como lo hicieron en los últimos dos años.